tenemos esta blackberry 9320 la cual ha llegado porque no da ni luz en display y tampoco da imagen aunque a veces es dificultoso saber si está dando imagen pero si nosotros podemos ponerlo a contraluz podemos ver a veces que la palabra blackberry y el icono de la barra de cargando pero este no es el caso este tiene dos fallas una que no da luz en display y la segunda es que no da imagen que no da imagen muchas veces nos han llegado que solo es que no da luz le cuadramos lo de la luz pero este muy probablemente lo vamos a arreglar y va a salir pantalla blanca porque tiene estas dos fallas entonces vamos a mirar qué vamos a hacer para poder solucionarlo lo primero que hemos encontrado es que la bovina que va acá en este sector que va acá no la tiene y que intentaron reconstruir este puente aquí pero está en la posición que no era entonces el pin 3 va a esta bovina pero de esta bovina tiene que haber continuidad hasta este condensador entonces acá damos la imagen que estamos diseñando para esta falla y es que desde la bovina desde el pin 3 pasa la bovina y de la bovina recorre hasta el condensador que está acá cerca al IC de power y la falla que tenemos que no hay continuidad de aquí a la bovina entonces lo que vamos a hacer es un puente para que nos restablezca la luz entonces vamos a hacer el puente desde la bovina desde el condensador hasta la bovina o hasta el cablecito que llega al pin 3 y ahí tendríamos que ya darnos pantalla blanca esa línea 3 es la que tiene el voltaje que ilumina los leds que hace encender los leds y ahí vemos que ya tenemos pantalla blanca en el teléfono ya hemos solucionado el problema de la luz pero ahora vamos a solucionar el problema de la imagen y mirando tenemos que ahora revisar revisar cada uno de los contactos para ver cuáles son los del problema nosotros hacemos una imagen en en nuestro nuestra página y aquí vamos a revisar con esta imagen revisamos todas las continuidades de los pins de cada pin porque cuando se sulfata se deterioran y en nuestro caso este pin 3 ya él sería el 3 pero viniendo de la otra parte porque ahorita deseamos que este es el pin 3 sería entonces el pin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 el pin 10 está aislado no tiene continuidad de aquí a su punto de referencia entonces lo que vamos a hacer es un puente para que nos de imagen entonces vamos a ver que antes de empezar a hacer el video ya habían diagnosticado la falla y vamos a ver que el pin 3 es el que estamos viendo en pantalla o el pin 3 viniendo de la parte de atrás o el pin 10 todo lo que vamos a hacer es un puente desde el pin al último punto que está ahí de referencia que sería este de acá desde este pin a este punto de referencia y nos tendría que dar imagen vamos entonces nos tendría que dar ya imagen ya conseguimos la luz entonces vamos a obtener la imagen hay que preparar la física y que las palas para quitarle los sulfatados y poder así que nos reciba bien el el puente el jumper en este caso vemos que es muy rápido porque ya lo había preparado para que ustedes miren como podemos salvar un teléfono de estos que para muchos casos y en muchas partes habrán teléfonos de estos abandonados por esta falla y podemos poder resolverle y poder cobrar un buen ingreso de dinero ahí vemos ya conseguimos que nos diera imagen y podemos ya cobrar este dinero servicio de la arauca servicio técnico profesional en telefonía móvil